La noticia del momento. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es la noticia del momento. A continuación le presentamos algunas de las noticias que tendremos hoy en Telepaís Central. Pide negociar con el gobierno. El diputado supraestatal del MAS, Edgar Romero, pide al ministro de Educación sentarse a dialogar con el magisterio para no extender el conflicto. El traslado es el 30 de abril. El concejal Jesús Cahuana se refirió al enfrentamiento entre dos grupos de comerciantes de la ramada. Indican que dirigentes están protegiendo sus intereses personales. Petición de informe sin respuesta. Diputadas opositoras piden que la Comisión de Ética suspenda a la presidenta de la Cámara de Diputados por ignorar sus solicitudes sobre el tema de la falta de ítems en salud. Se esperan tormentas. Este jueves por la noche ingresará al departamento de Santa Cruz un frente frío y el fin de semana la temperatura descenderá hasta los 17 grados. Se originó en una churrasquería. El director de los bomberos de la policía informó que ya se tienen los resultados preliminares del incendio del supermercado Fidalga. Atropellado en terapia, un joven sin identificar se ha ya internado. El accidente en el que fue herido se registró a la altura del kilómetro 13 de la doble vía a la guardia. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros.